Una banda de delincuentes tiene azotados a los conductores y pasajeros en un sector céntrico de Medellín. Los delincuentes aprovechan el semáforo en rojo para cometer los robos. Beatriz Rojas, ¿qué dicen las autoridades sobre estos casos de inseguridad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo exactamente desde el punto estratégico donde se presentan la mayoría de robos, entre el Hotel Nutibara y la Plaza Botero. Esta es la avenida de Greif y en ese semáforo es donde se presentan la mayoría de atracos. Ustedes van a ver ahí en imágenes justo el momento en el que nosotros llegamos a hacer la nota. Nos tocó el momento en que la comunidad atrapó a un ladrón, lo golpeó la policía, lo capturó y pues recuperaron las cosas de la persona robada. Esa escena, eso que ustedes están viendo ahí, se repite todos los días, no solo una vez, sino varias veces aquí. Con videos de celulares han hecho las denuncias a través de las redes sociales. Sin embargo, la policía dice que denuncias oficiales no hay en la fiscalía, pero que ya adelantan una estrategia para dar solución aquí. El video muestra el momento del atraco y el modus operandi de los delincuentes. El hombre de verde se aproxima a un taxi que se moviliza por la avenida de Greif en pleno centro de Medellín. En cuestión de segundos, otro hombre que viste de blanco y usa una gorra, entra en la escena. Los dos sujetos abren las puertas del vehículo, amenazan y roban a los ocupantes. Los taxistas dicen que robos como este son el pan de cada día. A los usuarios que le ha pasado eso acá, que lo atracan con cuchillos y todo por las ventanillas y todo eso. Muy inseguro este pedacito acá. ¿Es por el semáforo cuando cambia también? Cambia mucho, muy ligero el semáforo, entonces hace mucho trancón, entonces por eso aprovechan los ladrones. Y es que según las denuncias, los atracos en este sector son constantes. El modus operandi de los delincuentes es aprovechar que el semáforo está en rojo para identificar a sus víctimas. Luego, abordan el taxi para cometer el atraco. Según las autoridades, ya hay un equipo especial al frente de las denuncias para poner fin a la inseguridad en el sector. Todas las denuncias que hemos recibido por redes sociales, donde lamentablemente estas personas no se acercan a instalaciones de policía o a la fiscalía a denunciar, pero que nos hemos enterado por las redes sociales, han sido resueltas. Invitamos a que se acerquen a las autoridades correspondientes. Según la policía de Medellín, también serán instaladas nuevas cámaras de seguridad para reforzar los controles y acabar con la ola de inseguridad. Antes de despedirme, quiero explicarles una cosa. No es que no haya presencia de la policía. Aquí constantemente hay patrullaje de la autoridad. Pero miren mi entorno, miren alrededor el gentío que hay. Estamos en la Plaza Botero, donde hay muchísima presencia de turistas. Y allá alcanzaban a ver ustedes uno o dos uniformados, pero ellos no dan abasto, es lo que dice la comunidad. Porque es que mientras ellos están allá ayudándole a los turistas o vigilando lo que pasa en ese sector, los ladrones se aprovechan a una cuadra de ellos y atracan a los taxistas, a los transeúntes y a todo el que aquí dé papaya o les dé la oportunidad. Me despido desde el centro de Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.